La exoneración del profesor se está pidiendo por dos causales de la ley 2240, que corresponden al artículo 3, incisos A y D de la ley, y que serían perjuicio material o moral a la imagen de la institución e inhabilidad moral. Los fundamentos por los cuales se solicitan la exoneración del profesor estarían respaldados por las declaraciones de alumnas y profesores que presenciaron algunas situaciones. Asuntos jurídicos adjuntó varias pruebas. Hubo dos denuncias de alumnas que están cursando en la facultad y otras dos de alumnas egresadas de la facultad, mujeres grandes, madres, que dejaron hace mucho la facultad de Derecho y que ejercen la profesión, que se presentaron espontáneamente a asuntos jurídicos a denunciar. Y en todos los casos hay un señalamiento de un comportamiento de acoso, de acoso sexual, en el sentido de intentos de acercamiento a las alumnas, alusiones, propuestas e incluso intentos de acercamiento físico, seguido de aplazos reiterados de actitudes que las alumnas relatan de acoso y sufrimiento moral, que les causó un gran sufrimiento moral. A partir de ahora, el profesor tendrá su derecho a la defensa, presentando también las pruebas pertinentes. En sus declaraciones habría dejado plasmado que las alumnas lo perseguían a él. Mire, el profesor dijo públicamente, lo dijo acá, incluso hubo una grabación que se difundió en su momento, que era un perseguido político de esta gestión y que se trataba de chicas, lo dijo así como enfatizando, las trató directamente de prostitutas a las alumnas. Esto se difundió en su momento, pero en la declaración el profesor dijo que él era el que sufría persecución por parte de las alumnas y que a una de ellas quiso sacársela de encima para que no lo comprometiera. De acuerdo a la documentación que obraría en manos de asuntos jurídicos, el docente ya tenía otras denuncias del mismo tenor en el Ministerio de Educación de la provincia.